Me robaste el corazón, reviviste la ilusión que había muerto en mi interior Eres como la luna y el sol, en un eclipse de amor Y los dos besándonos Tú eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana Tú, ¿por qué razón? Sin consultar, te hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si no has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si no has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame así Si tú me quieres mami, como yo te quiero, no importa lo que diga mi corazón, yo te entrego Te llevo conmigo esta noche al paraíso, te quiero probar, bebé te lo suplico Ya no puedo ocultar lo que yo siento, con tenerme, te juro, ya no puedo Quiero gritarle al mundo que te quiero, lo tengo todo si yo tengo tus besos Y tú, eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana Y tú, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si no has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si no has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame así Bueno, vamos Yo soy Diego Ríos Baila, baila Da un vas Ali, baby Let's go Fantastic Fantastic Gracias por ver el video.